¿Saben qué promocionan ustedes? No, es que no se preparan, no están actualizados. ¿Ustedes qué saben de que estamos actualizados? Han estado yendo a los entrenamientos de los mexicanos, que han estado yendo y preparándose, o que están en Europa donde están, y han estado viendo a los argentinos cómo se preparan, y que no, estamos estudiando esto. Simplemente es que nosotros en México no promocionamos a los técnicos y jugadores mexicanos, y en lugar de promocionarlos y decir qué bien está jugando, merece una oportunidad. Pero si lo hacemos. No, 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 no. No, pero nosotros no estamos para promocionar a nadie, eh. Al decir nosotros, no sé si te refieres a los medios, no estamos para promocionar. No, 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 no. No, apoyar, apoyar. Y apoyar tampoco ni jugadores mexicanos. A mí me da lo mismo la nacionalidad. ¿Apoyar bien de ellos o hablar siete mal? Yo hablo lo que veo. No, 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 hablo lo que veo. No voy a hablar bien de un técnico porque es mexicano, pero para nada. Ah, no, pero yo digo de ti, para nada. Yo digo de todos. Pero a lo que veo, hablo de lo que veo, ¿y qué veo? Trayectorias, trayectorias. El bagaje como entrenador que tiene cada uno, y los escucho hablar. escucho a Almada, debo su trayectoria y le escucho hablar y digo, este técnico está preparado